Muy buenos días, ¿cómo están familia Compensar? Bueno, les contamos una super noticia, tuvimos ciertos inconvenientes ahorita al principio, pero ya eso todo va a estar solucionado, entonces quiero que empiecen a conectarse con nosotros y vamos a pasar 40 minutos geniales de rumba de los 80 y de los 90. ¿Cómo están? ¿Nos pueden ir saludando? Eso es. También le damos tiempo a esas personas que no les gustamos del lugar mucho y que se levantan a las 8 de la mañana a hacer actividad física para que se conecten con nosotros y nos vayamos a recordar muchas épocas, muchas canciones, recuerdos, pasitos, coreografías sencillas que van a llevar todo ese proceso de recordar esas épocas maravillosas que todavía siguen acá, ¿no? Entonces, la invitación es que se conecten, coméntenos por favor cómo se escucha la voz, cómo se ve la imagen, si ya se ve mejor y empezamos porque aquí en Compensar lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos y es para ustedes. Entonces, vamos conectándonos en un espacio amplio, si hay hidratación suficiente, ropa cómoda, si tiene algún collar, algo que lo represente en esa época, la idea es que se conecte con nosotros. Muy bien, entonces iniciamos, queremos ver esos corazones, esos likes arriba y a ver, ¿quién nos empieza a saludar? Eso es, empiezanos a saludar, si te estás conectado para que empieces a bailar con nosotros. Vamos, vamos, mira, hombro, hombro, eso, iniciamos a bailar. Una segunda repetición, un rellagón por el anterior. Hey, camina, camina, mira. Uno, dos, tres, y atrás. Camina, hey. Eso es. Rumba para gozar, para recordar esos bellos años maravillosos, ¿sí está? Años maravillosos. Había una serie, ¿no? Espectacular, las niñas que se llamaban. Listo. Crúzame los pies, crúzalos. Mantente con Sergio. Aquí presentándoles al propio Sergio Bernal. Sara Pinto, bienvenida. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, encantado de acompañarlos. Y de pasar un rato, 40 minutos de actividad física, de gozar, de sudar un poquitito. Y los sigo dando con la puerta de manos. Camina, bien. Listo, otra vez, subes. Paso topo y otro hacia atrás. Eso es. Últimos. Cruz hasta ahora, cruzas. Muy bien. Ahí activándose, alístense, alcanzan. Cuatro más. Tres. Eso es, dos. Bien. Toma sangre. Muy bien. Bueno, seguimos recordando de pocas. Escucha esta canción que yo sé que le trae muchos recuerdos. Un grupo maravilloso también. Atentos. Mírenlo. Brazos a los lados. Va a balancear. Balancea, balancea. Listo. Lleve los brazos al frente y avanza. Va. Y se devuelve. Y se va a prender un coro sencillo. Pierna derecha adelante. Y va a prender la moto. ¿Qué le dicen? Mírenlo. Pierna izquierda arriba. Arriba. Punta al frente. Y elévere los brazos a un círculo. Lo repita. Lo suba hacia el abundo. Arriba al arriba izquierdo. Punta. Y los brazos. Balancea. Avanza. Y devuelve así con los brazos. Arriba. Vamos. Avanza. Avanza. Y los brazos atrás. Se va a quedar sencillo, sencillo. Le quede ser muy puesta. Y prepárenme nuevamente, oscuro. ¿Listo? Suba hacia el abundo. Rodilla arriba. Punta al frente. Y los brazos. Repítalo. Ahí. Arriba, arriba. Y los brazos. Avanza. Y de vuelta se pone los brazos. Mira, arriba. Repítalo. Y avanza, balancea. Y devuelve así. Y el coro, chicos. Prenda la moto. Rodilla arriba. Pisa. Y arriba, arriba. La ñapa, la ñapa. Sube. Arriba. Los brazos. Avanza, avanza. Y como se devuelve. Y que se crece. Y una vez más. Así, curo. El curo. Rodilla arriba. Pisa. Y arriba. Y arriba. Y la guayquita. Muy bien. Bueno, seguimos. Seguimos con muchos recuerdos. Nos vamos por allá para los novícitos. Muchos recuerdos. Maravillosos. Quédense con cadera hacia los lados. Cadera a los lados. Y los brazos arriba. Muy bien. Muy bien. Bien. Y arrasando a los lados. Vuelve. Vamos a empezar a llevar un poco más la frecuencia que hay acá. Y la temperatura corporal. Síganlo, síganlo. Muy bien. Últimos. Y puntas al frente. Vuelve. Y los brazos en brazos. Muy bien. Y avácelo, avácelo. Y mováme la cabeza. Y quédense con la cadera. Cadera. Muy bien. Tome aire grande arriba. Y preparado que con esta mezcla pequeñita, nos vamos a recordar muchas canciones. Marcha. ¿Sí? Muy bien. Brazos. Vaya cortando así. Baja. Cadera. Abajo. Y quédense. Mírenlo. Eso. Preparate un monométrico. Tengo monométrico. Mírenlo. Va. Nuevamente brazos. Y ahora sí. Completito. Abajo. Cadera. Y abajo. Y ese es al pico. Repítalo. Aba. Muy bien. Brazos. Cabezas. Apone. Carrera. Piso en cuatro. Piso en cuatro. Y mueve la cadera. Mota en la cadera. Va. ¿Listo? Repítalo. Y prepárenme ese colo. Yo quería. Colo. Colo. Ahí. Grande. Grande. Grande esos movimientos. Yo sé que se las sabe. Y el saltito. Bien. Eso es. Abajo. B. Tres y cuatro. Tres y cuatro. Cállate. Sí. Quédese. Mírenlo. Samba. Nos vamos para ahora sí. Y se va a pedir un coro. Quédese. Mírenlo. Y abajo. Un brazo. Un brazo. El otro. Los dos. Y samba. Y la cadera. La cadera hacia los lados. Muy bien. Bien. Prepara cuatro con la derecha. De lado. Y los brazos arriba. Cállate. Arriba. Samba atrás. Samba atrás. Mírenlo. Atrás. Lo vamos a acelerar un poquitito. Y si no lo puedes hacer, inténtelo. Inténtelo. Porque Brasil también está presente en nuestras clases. Recordando esos ochenta. Oscuro. Y arriba. Arriba. Repínalo. Va. Samba, chicos. Quiero muchos corazones. Muchos me gusta. Para estar en un va. Pisa cuatro. Vamos arriba. Cámbialo. Cámbialo. Y quédese con puntas al frente. Pisa. Y los brazos. Muévame la cabeza. Quiero que mueva la cabeza. Haga así, haga así. Y avanza. Cuatro. Devuelva así. Avanza. Y quédese con la cadera. Quiz, quiz. Y se va a prender el coro. Cruce los brazos. Y se va a prender el coro. Brazos. Cabeza. Y abajo. Piedra o pierna. Repítala. Arriba. Brazos. Baja. Y pongan más estilo. Más grande. Arriba. Más derecho. Izquierda o abajo. Baja. 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 Y se devuelve. Y la cabeza. La cabeza. Y quedese. Ahora cruza con tu ordenada. Tenerla. Cruza. Cruza. Avanza. Cuatro. Avanza. Y los brazos. Atrás. Le pino. Avanza. Brazos. Trazos. Y quédense con twistis. Y se acuerda de ese coro. ¿Cómo dice? Y quiero que la cante también. Arriba. Brazos. Baja. Solos. La ñapa, la ñapa. Va. Arriba. Baja. Punta. Muy bien. Arriba sus brazos. Y cae. Se ve en el aburro. Muy bien. Los peces. Dobre la derecha. Vamos. Eso. A ver ese venerito. Sabrá. Se lo va con la palma. Mira. Muslo. Vale. Bien. Vamos. Ahora vamos a hacer. La onda, la onda. Mira. Eso. Muy bien. Vas a quedar bien en casa. Conéctate con nosotros. Quien está para ti. Compensar contigo en todo. Un momento. Va. Listo. Ahora bien. 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 Junta las palmas. Y empujas. Quiero que ahorita me escribas. ¿Qué otros movimientos se vean acá? ¿De acuerdo del egipcio? El egipcio. El egipcio. Arriba. Arriba. Baja. Regula. Ahora el segundo giradito. Tenga sus piernas. Y la palma. Una más. Y prepare la boca. En el abro de la boca. ¡Va! ¡Va! Una más. Y prepara su tensión. Tienes caídas. ¡Tú! ¡Tú! Muy bien. Tienes caídas. Tienes caídas. ¿Lo sabéis? Y el egipcio. El egipcio. Quiero ir ahí. Adelí. Palo preparando la pose. Muy bien. Últimos. Arriba. Arriba. Abrazos. Tienes adelante. Baja. Más abajo. Más adelante. Palmas. Pisa. La onda. La otra. Y el pescadito. Chicos, último. Egipcio, egipcio. Y prepara la pose. ¿Listo? Le parados. Y la pose. ¡Eso! Muy, muy bien. ¿Cómo la estamos pasando? ¿Cómo te encuentras? Hacenet. Chéverísimo. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando. Salúdanos. ¿Cómo estás? Aquí recordando. Música de los ochentas. Música de los noventas. Gocen, canten, rían. Bien. Aquí los vamos saludando. Acá hay un solo espectacular. Y seguimos. Vámonos con un bailecito. Lo que están solos con ahora hoy, ¿no? Hermoso. Totalmente sería espectacular. Muy bien. Mira, lado, lado. Eso. Vamos a bailar. Eso. Básico. Eso. Suelta de aquí. Epa. Y. Eso es. Ahí tengo una sinuapa. Básico atrás. Mira. Sube. Eso es. Y tú me lo pones ese sabor a la cintura. Dale. Muéstramelo. Epa. Eso es. Adelante y atrás. Viene. Arriba. Eso es. ¿De qué años será la sinuapa? Yo creería por ahí los noventas. ¿De los noventas? Ochintas. A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿De los noventas o de los ochentas está así guapa? Es que lo conquiste el trabajo porque no recuerda así. Tome a la venta. Sube. Arriba, arriba. Eso. Tome a la venta. Tome a la venta. A los pies. Acelera bien esa cadernita. Eso. Básico atrás. Básico atrás. Upa. Eso. Últimas. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Y aceleramos en su cadera. Puedes cantar allá. Eso. Mira. Bajo. Subo. Palma. Rí. 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 Último. Doble. Sí. Rúa. Sí, Rí. Sabroso. Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida. Pásala rico, Mayra. Y a todas las personas que nos están viendo. Déjame un saludo. Déjame saber que estás aquí conectado con nosotros. Último. Plá, plá. Y salta. Eso. Ahí nomás. Con este, ven hacia adelante. Bien. Eso es. Y atrás. Eso. Y ahí. Boticones bailando. Bueno. Regresas. Aquí lo vas a hacer despacio. Arriba, lento. Lento. Lento, frente. Y luego haces aquí. Y sacudas abajo. Cha, cha. Más rápido, va. Un, dos. Baila, baila. Aquí. Y baja. Doble. Los años no llegan solos. Es así, a ti que me tiene mal. Y baja. Dos, a reír. Y es una música que nos transporte a estos tiempos. Dos, cuatro, tres, dos. Quédate ahí, lado, lado. Y suelta. Suelta. Se me han hecho los brazos. Venga adelante. Sí, señor. Y atrás. Má arriba, má arriba. Aquí. Cha, cha. Eso. Y muérete, muérete. Levanta la mano. Uno. Últimos. Y mueve, mueve esa cadera. Dos, tres. Ahí. Eso es. Síguelo. Ahí nomás. Cuatro. Tres. Más cinco atrás. Más. Eso. Trostar aquí. Y los hombros. Arriba y la vuelta. Súper. Seguimos. Muy bien. Bueno. Este también es el momento para que las personas, esa población joven de conversar, empiece a conocer también esta música que es súper importante también. De época. Allí nomás. Súper. Mira. Desplazas. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Mira. Va. La cabeza. Pon el estilo. ¡Uh! Eso. ¡Ay, ay, ay! Mira, doble hacia adelante. Doble. Doble. Y para atrás. Eso. Tocame la guitarra. Ta, ta. Opa. Repite con la derecha. Adelante. Derecha. Izquierda. Y tocame la guitarra. Lado derecho. Cuatro. Cinco. Listo. Pantada. Derecha, izquierda. ¡Uh! Arriba. Cruzas. ¡Uh! Y arriba, arriba. Ahora, mira aquí. Allá. Allá. ¡Upa! Va de un lado al otro. Súper. Mira, tocas. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. ¡Uh! Repárense las plazas. Aquí. Doble. Eso. Doble adelante. Derecho. Izquierdo. Y atrás. Quintas hasta aquí. ¡Ahí! Vente. Venga adelante. Y atrás. ¡Uh! Aquí. Cha. Cha. ¡Hey! Tiene la patada. Derecha, izquierda. Ativa brazos. Ahora, el quiz. ¡Súper! ¡Súper! Pataditas. Arriba. ¡Y atrás! Últimos. ¡Y tocas! Va, mira los brazos. ¡Eso! ¡Suéltate! ¡Pas normal, arriba arriba! ¡Súper bien! ¡Va! 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 ¡Eso! ¡Últimas! Ahora, pierna aquí. Arriba igual rápido. ¡Viene, viene, viene! ¡Y la patadita! ¡Ahí! ¡Viene! ¡Eso! ¡Tri! ¡Uh! ¡Vuelvemos a dar! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Derecho, izquierdo! ¡Arriba! ¡Sube! ¡Swiss! ¡Uh! ¡Últimos! ¡Y tocas! ¡Eso! ¡La cabecita! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Venimos allá! ¡Uno, dos, tres! ¡Dale! ¡Súper! ¡Centro! ¡Triendo más derecha! ¡Último! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Derecha! ¡Viva! ¡Y lado! ¡Y listo! ¡Muy bien! ¡Uh! ¿Cómo lo estás pasando? ¡Muy bien! Se va a quedar marchando. Bueno, yo dormí sentado, tratando de hacer esto. Estos jescos. Entonces, lo mejor para ustedes. Y en este volumen que viene acá, no es que esté saliendo ahí por casualidad. Es nuestra bola de ochentas y noventas. Convertida en azul. Brazos. A los lados. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Y lleve los brazos a los lados! ¡Y devuélvase con hombros! ¡Muy bien! ¡Piernas a los lados! ¡Y cura el silencio! ¡Tras un buen tiempo más grande! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Y los brazos! ¡Devuélvase con hombros! ¡Muy bien! ¡Piernas a los lados! ¡Cuatro más! ¡Y quédense marchando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golpea con el pecho! ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Agrepe el pecho! ¡Ese mambo! ¡Y quédense marchando! ¡Va! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Marcha! ¡Pum! ¡Pasar fuerte! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Y en la rodilla! ¡Mira arriba! ¡Y una mano en la cabeza! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Muy bien! ¡Y arriba esa rodilla! ¡Y se va a quedar marchando! ¡Mira ese marchando! ¡En los brazos! ¡Mira arriba! ¡Cortando! ¡Ese mirene también! ¡De la época! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Mira arriba los brazos! ¡Ya está! ¡Mira arriba! ¡Camina al frente! ¡Todo duro! ¡Y los hombros! ¡Piernas al rostalos! ¡Grandes a cadera! ¡Quédense marchando! ¡Mambo! ¡Vamos! ¡Lisa! ¡Y golpea con el pecho! ¡Eso es con los tiempos amplios! ¡Uyimos! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Uyimos! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Puntas al frente! ¡Pisa! ¡Y arriba la rodilla! ¡Puntas al frente! ¡Pisa! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Chicos! ¡Sensilo! ¡Sensilo! ¡Esto es un ochentero! ¡Mira! ¡Va! ¡Va! ¡Blazos! ¡Y agrega un poquito de cabeza! ¡No vamos a la cabeza! ¡Va! ¡Últimos! ¡Y se acuerda de todo! ¡Camina! ¡Blazos alentados! ¡Y los hombros a los hombros! ¡Piernas alentadas! ¡Sola 24! ¡Y quédense marchando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y golpea con el pecho! ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Siga el vuelvo! ¡Y puntas al frente! ¡Rolillas arriba! ¡Puntas al frente! ¡Arriba las rodillas! ¡Y la cabeza! ¡Y quédense marchando! ¡Y una vueltita hacia la derecha! ¡Y la base! ¡Golpea la montada! ¡Seguimos! Bueno, recuerden que hoy a las 9 de la mañana alivia tus gastos con el subsidio de arrendamiento y vivienda a las 9 de la mañana por arroba compensar info. ¿Listo? Facebook Live. Y a las 2 de la tarde escribe al pie de la letra en esta clase de Lettering. ¿Listo? 2 de la tarde por compensar recreación, educación y deporte que es por esto, amigos, que estamos transmitiendo. ¡Vamos! ¡Puntas al frente! ¡Muy bien! ¡Puntas! ¡Eso es! Ahí nos van comentando cómo escuchan la música. ¡Básico atrás! ¡Y arriba ese brazo! ¡Esta también dice que se la sabe! ¡Esta la va a ir con el tío! ¡Con la tía! ¡Con el abuelito! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Listo! ¡Puntas al frente! ¡Va! ¡Quédese con puntas! ¡Y básico atrás! ¡Prepárenlo! ¡Quédese! ¡Quédese! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perdón! ¡Es que no funciona! ¡Vásico atrás! ¡Arriba! ¡Arriba ese brazo! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Prepárenlo! ¡Dobla atrás! ¡Dobla atrás! ¡Ay! ¡Un besito! ¡Abrazo! ¡Cállate! ¡Muy bien! ¡Doble! 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 ¡Eso es! ¡Mierda el burrito de cadenita! ¡La cadera se activa! ¡Muy bien! ¡Prepárense piernas a los lados! ¡Háganlo ahora! ¡Al lado! ¡Bajo! ¡Brazo! ¡Al lado! ¡Lleve su brazo! ¡Llejos! ¡Y ahora! ¿Qué tal si se peina? ¡Péínese! ¡Porque ahorita se va a despeñar! ¡Pise adelante! ¡Va! ¡Y ahora! ¡Como ya se peinó! ¿Cierto? ¡Va a bajar su cabeza! ¡Mírenlo! ¡Va! ¡Y arriba! ¡Abrazos! ¡Muy bien! ¡Esperame que tengo la peluca! ¡Porque se me cae! ¡Pero natural! ¡Natural! ¡Pero es que como está en afro! ¡Se me aliza! ¡Se me aliza! ¡Muy bien! ¡Últimos! ¡Básico atrás! ¡Básico! ¡Y ese brazo arriba! ¡Arriba! ¡Últimos! ¡Prepárenlo doble! ¡Dobla atrás! ¡Canga! ¡Dobla! ¡Y piernas a los lados! ¡A los lados! ¡Un pelo! ¡Y se va a peinar! ¡Pérese! ¡Pérese! ¡Muy bien! ¡Y qué tal si no avanza! ¡Y atrás! ¡Pierse adelante! ¡Desperúquese! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y prepárense! ¡Desplazamiento lateral! ¡Avance! ¡Desplaza! ¡Dobla! ¡Y eleve la rodilla! ¡Mira arriba! ¡Brazos! ¡Avance! ¡Lo doble! ¡Brazos! ¡Va! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pero que elegante! ¡Aviva! ¡Básico atrás! ¡Listo! ¡Haga lo doble! ¡Doble atrás! ¡Doble! ¡Va! ¡Va! ¡Canga! ¡Doble! ¡Repítase el doble! ¡Últimos! ¡Y pérdese al lado! ¡Pérdese! ¡Va! ¡Como dice! ¡Desperúquese! ¡Desperúquese! ¡Arriba! ¡Despláselo doble! ¡Avanza! ¡Muy bien! ¡Prepáreme la rodilla arriba! ¡Repítame ese desplazamiento doble! ¡Y prepare esa pose final! ¡Bien bonito! ¡Una pose salsera! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y arriba! ¡Eso! ¡Bien! ¡Epa! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Como lo estas pasando! ¡Upa! ¡Upa! ¡Acené! ¿Como estas? ¡Listo! ¡Seguimos lo preguntando! ¡Y aquí también, dándole una bienvenida a este diciembre! ¡Esa sí es lo de bailar con la tía, con el tío, ¿no? ¡El emiguito cómo está de grande, cómo ha crecido! ¡Listo! ¡Listo! ¡Márchalo ahí! ¡Arriba! ¡Epa! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Sabroso! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Aquí cruza manos y pies! ¡Mira! ¡Eso es! ¡Con palmita! ¡Uuh! ¡Listo! ¡Lambada! ¡Mira! ¡Lambada aquí! ¡Ven a la mano! ¡Eso! ¡Ay, suavecito y cantando el ritmo bonito, ¿no? ¡Aquí le está cantando! ¡Ven, avanza! ¡Sube! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y atrás! ¡Prepára tu pierna derecha para hacerlo adelante y atrás! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cambia! ¡Un par de posiciones! ¡Cambia! ¡Repite! ¡Cambia! ¡Viene la lampada! ¡Lampada! ¡Ahí nomás! ¡Eso! ¡Bambu, bambole! ¡Excelente! ¡Ven hacia adelante! ¡Ahora! ¡Uno! ¡Una! ¡Uy! ¡Eso es! ¡Vuelta hacia adelante! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y atrás! ¡Piedra derecha! ¡Adelante y atrás! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Cambia! ¡Aquí dejándolos! ¡Con bienestar live! ¡Estos días! ¡Estaremos muy conectados! ¡Así que pendientes! ¡De cada transmisión! ¡Todo para ti! ¡Cambio! ¡Eso! ¡Lampada! ¡Lampada! ¡Eso! ¡Cándalo! ¡Que ya los escucho desde acá! ¡Agrito herido! ¡Agrito herido! ¡Listo! ¡Vamos girando! ¡Gira! ¡Y te devuelves! ¡Eso! ¡Últimos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Adelante y atrás! ¡Viene! ¡Cámbialo ahora! ¡Eso! ¡Dos más! ¡Cambio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cambias! ¡Eso es! ¡Lampada y avanza! ¡Ven acá! ¡Sube! ¡Y atrás! ¡Muchos corazones! ¡Muchos me gustan! ¡Grandes! ¡Ahí se va a subir! ¡Eso es el lampa! ¡Recuerda la sienta y la ponte! ¡Ochentas! ¡Vive! ¡Voy! ¡Y atrás! ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Adelante y atrás! ¡Y ese aplauso! ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando? ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Va a marchar! ¡Arriba brazos! ¡Y regresa! ¡Muy bien! ¡Manos en la cintura! ¡Mire! ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Cuatro! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! ¡Mueva los hombros! ¡Repítalo! ¡Cuatro! ¡Hop! ¡Cóntri! ¡Eso es la región de Estados Unidos! ¡Ahora talón punta! ¡Mirelo! ¡Talón punta y desliza! ¡Hop! ¡Hop! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Últimos! ¡Eso es! ¡Y cruza! ¡Cruza! ¡Este es! ¡Este es country! ¡Este es country! ¡Es country! ¡Música country! Pisa y cuatro Pisa, órdenlo Cuatro, cuatro Cambia Ahora, talón, no te desplaza Sí, lo tenemos Ahora, suba hacia el caballo Y avanza Avánzalo, avánzalo Y de vuelta así Repítalo Brazos Y atrás Pisa con la derecha Cuatro Cuatro, cuatro Cámbialo, cámbialo Izquierdo Y caiga en la onda Sí, se acuerdan de todo Pisa y cuatro Cambia, cambia Y los hombros Talón, no te desplaza Últimos Y suba hacia ese caballo Avanza Atrás Caballito, caballito Ahí Y cómo se devuelve Pisa y cuatro Y arriba los brazos Muy bien Muy bien Cambia En la izquierda Prepárenlo Porque lo vas a hacer seguido Uno de cada uno Listo Cruza la derecha e izquierda Va Muy bien Y prepárenlo todo Listo Últimos Va Listo Pisa, pisa Cuatro Cámbialo, cámbialo Pisa Caiga en la nota Caiga en la nota Pisa Pisa Y el aplauso Es para ustedes Muchísimas Muchísimas Gracias Espero se hayan divertido Un poco Hayan recordado Esas épocas maravillosas Que fueron los ochentas Y los noventas Para esa población joven Que decía ahorita Que conozcan estos ritmos Que son espectaculares También Profe Muchas gracias También por invitarme Excelente Bien, bien, bien Recordando todos Los protocolos De bioseguridad Vamos a darle cierre A esta clase Vamos a cantar Porque tú la tienes Que qué? Que paga Déjanos aquí Tus saludos Eso Aquí no vas No necesito Epa Inhalas Exhalas Ahí Y nadas Vas a caminar Ven por acá Uno Y atrás Caminas Eso Ahí Esa canción Me trae muchos recuerdos Cuando estaba enamorado ¿Cierto? Le bailé Pero es que yo cantaba Tú la bailabas Porque yo no me invito Y me lo olvidé Chévere ¿Cierto? Y cuando Me terminó Pues ahí le dije La canción Muy bien No te mueves 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 Eso es Ahora mira Punta, punta aquí Punta, punta Suave Eso Muy bien Necesito De que le deslantes Cruzar los pies Eso Ahí viene Como dice Esa palma ¿Tú te lo sabes o no? Claro Así como la profe Mira Camina Eso Y usa los pies Eso Pagamos Que no pagamos ¿No? Mira Vamos hacia abajo Su vestido Eso Arriba Y atrás Eso es Cuatro Tres Y cambias Ahora Vamos De Uno Eso Adelante Y los Eso es Últimos Dos Y la parte Vamos hacia Esa Arriba Los brazos Arriba Los brazos Y camina ¿Qué? Listo Sobre Palma Listo Palma Listo Listo La roja no Hacia delante ¿No? Vamos a estirar Eso Queda bien Y con tu pierna Llecha Caderita atrás Y bajas Y aquí va a ser Un momento Dos Tus hombros Eso Ahí Listo Ahora cambias Bajas Les guía por favor Importante es Estiramiento Después de esta actividad Esperamos que se haya podido Conhechar nuevamente Con nosotros Ya deje arriba Eso es Y haber compartido Estos minutos De bienestar Para ti Y toda tu familia Recuerda que estaremos Estos días Este fin de semana Muy conectados En muchos En vivos Temas de tu interés Revísalo Y si te interesa Ahí vas a conectarte Queremos verte conectados Con nosotros Con pensar Bueno y aprovechando Aprovechando ese espacio Marcio Recuerden que tenemos Dos Facebook Live El primero va a ser Ahorita a las 9 de la mañana Alivia tus gastos Con el subsidio de arrendamiento Y vivienda A las 9 por Arroba compensar info Y a las 2 de la tarde Escribe al pie de la letra En esta clase de lettering 2pm Por arroba compensar Recreación, educación y deporte Que es donde estamos transmitiendo Ahorita ¿Vale? El de las 9 de la mañana Es por compensar info Para que se active Toda esa información Que compensar le brinda Para su bienestar Su beneficio Y tener una mejor calidad de vida Muy, muy bien Ese aplauso Para todos ustedes Muchísimas, muchísimas gracias Para mí siempre Es un placer Estar aquí Acompañándolos Pasándola rico Sudando un poquito Y llevarlo mejor Para ustedes Miren cómo quedó la profe Miren cómo quedó Despeinarnos Despeinarnos Miren Cuéntanos Cuéntanos cómo te fue Cómo les fue Queremos leerlos Upa Aquí teníamos retrasados Los mensajitos Bien, María Lucía ¿Cómo te fue? Espero que la hayas pasado genial Luz Carime María Lucía Montenegro Amira Velosa Bernarda Amira Bernarda Rocío Jaime Marta Ortega Muchísimas gracias La familia conectada Eso es súper importante Lina María María Arroyo Luz Carime Bautista Muchas gracias Jackie Gracias por conectarte Lina María Cabezas Luz Carime Bautista Martica Abel Profe Abel Muchísimas gracias Por estar ahí conectado También Qué bonito Es que los profes Estén ahí también Pendientes de todo Lo que pasa en Compensar Y a todos María Arroyo Muchísimas gracias A Cené también Jackie Muchísimas gracias Lina Cabezas Muchas gracias Se cuiden mucho Que tengan un feliz día Y no se olviden Seguir conectados Con Compensar Recordemos que Nosotros tenemos Los brazos abiertos Para el bienestar Y nuestras sedes Ya están abriendo Ya todas están abiertas Calle 94 Cur 220 Cajicazan Roque Chía Los esperamos Y Suba Vayan Allá los estamos esperando Con los brazos abiertos Con todos los protocolos De bioseguridad Mil y mil gracias A ti Sergio Por la compañía Muchas gracias Nos vamos tristes Porque queremos seguir rumbeando Pero nada Recuerden que todo con amor Es posible Muchísimas Muchísimas gracias Feliz día para todos Descansen por favor Bye bye Chau 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 Chau